Música Tras el fallo del tribunal electoral local que reconoce oficialmente el triunfo de Aristóteles Sandoval como gobernador de Jalisco, el líder estatal del PRI Eduardo Almaguer hizo un llamado a las fuerzas políticas a trabajar por el bien del Estado. El PRI se ha sometido a los veredictos de los tribunales como ha correspondido y el día de hoy lo que se realiza es reafirmar la voluntad popular expresada el día primero de julio, en este caso en favor de nuestro candidato a gobernador, insisto, quedándonos claro que el llamado que hacemos es a todas las expresiones políticas y sociales para sacar adelante los graves problemas que tiene nuestro Estado. Almaguer señaló que los alcaldes salientes de su partido deben entregar de manera correcta las administraciones para evitar sanciones que podrían llegar hasta la expulsión del tricolor. Música